Una mujer preciosa, una estrella de cine, una gran actriz, está hoy aquí con nosotros. Se llama Bárbara Boucher, que es quizá la actriz cinematográfica extranjera que más ha triunfado en los últimos años en Italia. Son cerca de 45 las películas que Bárbara Boucher ha filmado en Europa y más concretamente en Italia. La belleza, la elegancia y el talento artístico de esta estrella han cautivado a productores y directores italianos. Nacida en Checoslovaquia, Bárbara Boucher ha vivido durante casi 24 años en los Estados Unidos. El éxito mundial de Bárbara Boucher se lo debe... Vamos a tratar de hablar en lo que podamos, en italiano, en inglés, en español. Yo voy a empezar en español para que así todos nos entiendan mejor. Decía que el éxito mundial de Bárbara Boucher se lo debe a la película Casino Royale? No, no, soprattutto a la mia bravura. Sobretodo a ella, a su bravura, dice. No, veramente la prima cosa que ha fatto era en América y se llamaba Bedtime Story. Dice que lo primero que ha hecho tuvo lugar en América y se llamaba Historia de Cama. Con Marlon Brando y David Neven. Y después vino Casino Royale y otras muchas películas. Al margen de películas más o menos espectaculares, Bárbara Boussia participó en el año 1965 en la película In Arms Way de Otto Preminger. ¿Qué significó trabajar junto a este gran hombre de la cinematografía? Dice que trabajando con hombres importantes lo que busca es aprender. Dice que trabajando con gente tan importante trata de aprender lo que ellos han aprendido a través de su experiencia en tantos años. Ellos le proporcionan sabiduría y ella también proporciona. Su deseo de aprender. ¿Cuántas películas ha realizado Bárbara Boussia en Estados Unidos? En Estados Unidos, cerca de 28, una cosa así. No me recuerdo a todos. John Wayne, David Niven. Son nombres que han compartido cabeceras estelares con Bárbara Boussia. ¿Qué otros nombres importantes de la cinematografía mundial han trabajado junto a Bárbara Boussia? Bien, como lo he dicho, a Cemalón Brando, a Marcelo Mastroianni, a Kirk Douglas, Shirley MacLaine, a Robert Mitchum, a Bob Hope, a Tony Curtis, a Jack Lemmon, a Henry Fonda y así. ¿Qué ha pasado en el mundo cinematográfico de Bárbara Boussia para que, después de tantas películas, parezca que se dedica más a las películas ligeritas de ropa? Me debe rifare esta pregunta. Había que hacerlo, claro. ¿Eh? Decía que, ¿por qué las últimas películas de Bárbara Boussia aparecen sin ropa? No, no solo las últimas, casi todas. Ah, está claro. Que no las últimas, sino casi todas. Bueno, por lo menos tímida no es. No, no he sido más. Una gran actriz tiene que también trabajar sin ropa necesariamente. ¿Es la moda que es? No, diré que es más o menos la moda. Es una cosa que han visto el sergente en distribución que funciona de más. Pero, al contrario, no es que puedes hacer una escena de amor vestida. No, eso está claro. Evidentemente no se puede hacer una escena de amor vestida. No. Allora, como todas las otras cosas en el cine, uno las debe hacer más realísticamente que posible. Está claro. Al más cercano que posible. La primera cosa es llevarse vestido. Dice, claro, está clarísimo. Dice que hay que hacer las escenas, las que sean, con el máximo de realismo. Y si se trata de hacer una escena de amor, lo primero que hay que hacer, evidentemente, para dar y expresar ese realismo es quitarse la ropa. Eso está clarísimo. ¿Y qué dice su marido? ¿Mi marido? Sí, qué dice? Está ahí, tipo un 80, al menos. ¿Qué dice? ¿Fuerte? ¿No le importa? No, no. Lui lo sabe que para mí es un trabajo, no es un tiviartimento. Dice que sabe que para él es un trabajo y no es una diversión. Bueno, él es el productor, entonces se rende bien conto que es una finción. Ah, él es el productor, además. Sí, sí. Ah, él es el que, además, arregla todo para hacer la película así. Y evidentemente no le importa nada. No, evidentemente, no. ¿No es celoso? ¿Eh? No, no es celoso. No, su la película no es celoso, fuera de la película sí. Ah, fuera de la película es otro asunto ya. ¿Por qué la elección de Bárbara Ousset de Italia para iniciar su carrera cinematográfica en Europa? ¿Por qué Italia y no Francia, Inglaterra? Bueno, debo decir, no es que lo he elegido yo. No lo ha elegido ella, dice. Me ha ofrecido un film en Italia. Y después de que, tantos otros filmes, uno después del otro, me son enamorada de Italia. Y después, Italia, porque el segundo capital es del cinema del mundo. El primer es América, el segundo es Italia. Italia es la segunda capital del mundo, en el mundo cinematográfico. ¿Qué es lo que más prefiere o le gusta a Bárbara Ousset? Que digan que es una mujer bella o que es una buena actriz. Una mujer, ¿cómo se dice? Bella, guapa. ¿Eso le gusta más? No, no, no guapa. No he capito bien la pregunta. No, digo que qué le gusta más. What do you prefer? What do I prefer? Si que le digan que es usted una bella mujer, una mujer hermosa. Ah, no, 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 no. O una buena actriz. O una buena actriz. Altro verso, no. Melio que sea una buena actriz que una bella ragazza. Exactamente todo lo contrario. Eh, l'altro verso. Prefiere que digan que sea una... Yo había capito que tú has dicho, preferís de ser una donna o preferís de ser conocido como una actriz. Yo preferís de ser una persona prima que una actriz. Le interesa más que la conozcan como persona y después como actriz, pero que en el caso de la belleza o su profesionalidad como actriz, primero ser actriz y después su belleza. El próximo día, 31 de enero, le entregan a Bárbara Hussé un premio especial por ser la actriz extranjera que más ha trabajado en Italia. ¿Significa algo este premio para usted? Significa que el mío lavoro es stato piaciuto en Italia, que me han aprezzado. Es una bella cosa. Y ahora dígame de verdad, sinceramente, ¿cree que ha hecho tantas películas por ser una mujer hermosa o por ser una buena actriz? En otras palabras, ¿se cree que la han contratado tanto por tener estas hermosas piernas que usted luce ahí en oro o por su talento como actriz? Y no capisco la demanda. Pues se repite. Lo que digo es que, ¿qué piensas si has sido elegido para hacer tantas películas porque eres una mujer hermosa o una mujer hermosa o porque eres una actriz? Dice que es una mezcla de todo y que cree que tanto los mayores como los no tan mayores, hombres y mujeres gustan de su talento. De su talento. De suerte. Es una mezcla de un poquito de cada cosa todo junto. Un bonito cóctel que se llama Bárbara Boucher, que acaba de llegar de Roma y que se vuelve a Roma también. Gracias por estar con nosotros unas horas. Dice que además quiere decirme que aquí en España, muy pronto se va a lanzar mi siguiente film, que se llama ¿Cómo perder una mujer y ganar una amante? Sí, con Johnny Dorelli. ¿El marido de Catherine Spack? Sí. A quienes pronto veremos aquí también. Muchas gracias, Bárbara Boucher. Feliz estancia en España. Gracias. Volvemos dentro de un momento con ustedes. Hasta ahora mismo.